El gobierno del Estado, los gobiernos estatales están ayudando, pero estamos hablando de que nuestro país tiene alrededor de 270, 280 mil pequeñas comunidades. Entonces, esto es lo prioritario, o sea, atender el rezago. Llegar a todos lados, no confiarnos. Lo que está pasando con la nueva variante es que no llegaron las vacunas a África. De cada 100 vacunados, en África seis, en promedio. No es que sea terrible la nueva variante, es que se abandonó a los pobres del mundo. Como suele pasar, se creó el mecanismo COVAX para entregar vacunas que los países pobres contaran con vacunas y resulta que al día de hoy ese mecanismo ha distribuido el 5 por ciento de todas las vacunas aplicadas. Es una vergüenza. El 95 por ciento son vacunas de los grandes laboratorios, de las grandes empresas farmacéuticas. Estaba yo revisando una entrevista de una dirigente africana, a ver si no se consigue.